¡Suscríbete al canal! Hoy se los vengo cantando y lo podrán confirmar Somos el estado grande, nadie lo puede negar Al norte mirando al mapa, fácil los encontrarán Chihuahua lindo, siempre te presumiré Tus paisajes, tus mujeres, que pronto te harán volver Chihuahua hermoso, tu cielo no tiene par Es tu sierra y tu desierto, de belleza sin igual Y nos vamos de nuevo compa, pero con la mera mera La original de Chihuahua El ganado cara blanca, premiado a nivel mundial El expogán y sus ferias, te los podemos mostrar Chihuahua tiene sus puertas, abiertas de par en par Y alegres siempre esperamos, nos vengan a visitar Chihuahua lindo, siempre te presumiré Tus paisajes, tus mujeres, que pronto te harán volver Chihuahua hermoso, tu cielo no tiene par Es tu sierra y tu desierto, de belleza sin igual No, 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 no